El director de la carrera Ciencias de la Información invita a los jóvenes bachilleres a realizar la prueba de suficiencia académica que se realizará el 14 de diciembre. Estamos empezando con registro de prueba de suficiencia académica para seleccionar y formar nuevos profesionales en Ciencias de la Información, que es un recurso estratégico para cualquier país. La oficina está en la Casa Montes, el segundo piso. El horario es en diaria todo el día, los lunes y miércoles y bienes exclusivamente dedicado para postulantes, los interesados a estudiar nuestra carrera. La inscripción es hasta el 12 de diciembre, solo requiere que traigan su carnet de identidad, un certificado de que están concluyendo el sexto de secundaria. Quiero invitar expresamente a los bachilleres que se destacan en el ámbito científico-investigativo a inscribirse en nuestra carrera para iniciar una carrera muy emocionante. Bachilleres, vengan a estudiar a la carrera de Ciencias de la Información.